¡Suscríbete! 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 ¡Un dos a mes, mireme! ¡Ambulcate! ¡Alguna atrás! ¡Encéndo! ¡COK! ¡Mira! ¡No asustan tus unos! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Mira, Jepi! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Seré tu que guardiaba! ¡Tu mejor compañía! ¡Tu cuerpo teme marco! ¡Te enséñame la mano! ¡Llamame al mar de amores! ¡Venga un tiempo recorde! ¡Se levanta ya tu mano! ¡Que vinimos a gozar! ¡Ole, ole, ole! ¡Báiname, báiname! ¡Ole, ole, ole! ¡Con las penas se van bailando! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Lo, ole, ole! ¡Lo, ole, ole! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡No hay que sufrir! ¡Lo hay que llorar! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Toma, alo, sea! ¡Todo pasará! ¡La vida es una y es un carnaval! Muy bien, muy bien. Ahora sí. ¡Auchadora! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Gracias! 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 Mar llamo Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve. Vuelve. Espera, espera. Vuelve. Volve. De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad Muy contento yo me siento Muy contento Bien Bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Aquí me quedo, me quedo! 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 ¡Aquí 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 me quedo! Suba el brazo. Gira la guitarra. Gira la tuya. Gira tu brazo. Suba. Gira la tuya. 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 Ok. Gira la tuya. Gira la tuya. Gira la tuya. Spacito, mas spacito. Ya loạo. Gira la tuya. ¡No, no, no, no! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay a veces tenemos trase geht Venga brillosa Time vais être grand Y p'o so focused Besos ante la vida Y p'o so focused Sin nada connectors ушes y tres por ciento watch after the game Venga brillosa Venga brillosa Venga brillosa Ven pasore ¡Viva! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ya me ponen el brazo! ¡Venga! 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 Sigue con el paso, corre sobre el que te enseña Hay agua y sin nunca se despegue Sigue con el paso, corre sobre el que te enseña Tu sabio Me quedaste pegado, me quedaste pegado Me quedaste pegado, me quedaste pegado se llevó arepresented ¡Mira, el que te enseña pegado! ¡Vamos! ¡Mira la música! ¡Mira la música! ¡Ah sí! ¡Unkeloche! ¡Unkeloche! ¡Gracias! 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 Porque tú te imaginaste que yo estaba Y yo estaba como tú donde curaba mi alope la cosón Y le repite el corazón Y por eso estás así Sí, 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 sí Buscándome pa' que yo Te vuelva a poner el sueño A mí, no te podés A mí, no te podés A mí, no te podés La continuidad de Yuyo Mira, gente Como dicen mis padres, mis padres Y los menos se conocen Por lo que tienen Si no lo vengan ¡Fuera! 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 con Luis Marilena ¡Rosos! ¡Ain, ain! Fui a lailla alegrina y enseguida me encontraste me empecé pa' Kiki y enseguida me llegaste porque es a película, mío por eso me pega esta canción ¡La película, el Té! ¡Te soy el Té! ¡Le bendite el corazón! ¡San! 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 y por eso estás así ¡Si! 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 buscándome para que yo ¡Yo! 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 Te vuelvo a poder Ayer de mi corazón Y por eso estás así Buscándome para ti yo Te vuelvo a poder Quiero ser enamorable Te nunca te dije mentira Y con una salida No entiendo por ti en mi vida Te infelizuraste Te soñaste Le etiquete a tu sonido que la tuya Porque tú te imaginaste Que ella estaba como tú Y le dijiste el corazón Y por eso estás así Buscándome para ti yo Te vuelvo a poder Quiero ser enamorable Quiero ser enamorable Quiero ser enamorable Muy bien Seguimos Ocho minutitos y terminamos Espérate, espérate Barchadilla No 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 ¡Bailamos con pegados! ¿Qué pasa? ¿Dónde me lleve el barco, la corriente, la marea? ¿Dónde hay que quedarse por tu risa, por tu espera? Yo mire contigo donde quiera que sea En tu boca sin su amor ¿Qué pasa? Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tu celestial Mi divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretado Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción De amor Bailando apretado Bailando pegados En tu corazón En tu corazón En tu corazón En esta canción De amor En tu corazón En tu corazón En tu corazón Tú eres de sequera Serás la chispa Y eres el rayo Verbo la fuente de 2014 Y tú y yo nos amamos 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 Oh, 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 oh Bailando apretados ¡Arriba! 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 Última. Para la última, no pasa ni para la última. Ahora sí, vamos a estirar juntos. Quédate con el tesoro. Te cuida desde tu casa. Te acompaña hasta tu casa. Nuestras clases de rumba. Lunes, miércoles, viernes, 8 y 30 de la mañana. Vamos a estirar. Aquí, volviendo a buscar, ¿no? Las voces vivas del recuerdo Ser y más santa intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Quédate. Si, yo sé qué tal es Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Esa es la voz así Robando de mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las horas, entre las fumas Mientras tenga que cambiar la Calor, no, no Muy bien Una pierna por encima de la otra Voy a dar despacio sin hacer revuelve ¿Listo? Abajo, todo el vuelo Espacio De donde nace una inspiración De donde nace otra canción Y regresa al espacio Muy bien Cruz la otra pierna La otra pierna por encima La vamos despacio Espacio Tu nunca escuches mi canción Yo sé Aparece Aparece Y yo sé que tal vez Regresa gris Espacio Regresa gris Espacio Regresa gris Espacio Regresa gris Por encima de la estación Porque cada canción Porque cada canción Me alegra Y ya está A continuación Porque a la hora Mientras siga Me alegra De una vida Que siga escuchando Entre las horas Entrarás no más Mientras tenga que cambiar La radio De esta acción Porque cada canción Me alegra De ti De ti Muy bien, así va. Mira mis brazos por encima de mi pecho, desde el jodo, el jugo suavecito. Muy bien. Cambia la garza. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. Muy bien, cabeza hacia abajo. Mientras siga viendo caer la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las horas y entre las bombas. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque la canción me hable de ti, de ti. Muy bien, ahora sí, hacia abajo. Aquí, abajo al piso, al piso. Recargate, suelta, 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 suelta todo eso que no quieres, es que te pesa. Y sube con mucha alegría, recogiendo todo lo bueno, todo lo positivo. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Bien! ¡Muy bien!